La obra de la nueva zona verde que el Ayuntamiento está creando en las mesas se acerca a su final. Los trabajos se llevan a cabo en una de las áreas que está experimentando mayor crecimiento de la ciudad, al norte del puerto de Estepona, entre las calles Letonia y Tres Banderas. Este nuevo espacio público tiene una superficie de 16.500 metros cuadrados, que en su mayoría serán zonas verdes y ajardinadas. Además contará con plazas, gradas, parques infantiles, zonas para realizar deporte al aire libre y un lago artificial. Se prevé que las obras queden concluidas a finales del próximo mes de marzo. El lago artificial se ubicará al sur de la plaza cívica y se ha configurado en cuatro niveles, que se unen a través de tres saltos de agua en forma de cascada de un metro de desnivel, para salvar la diferencia de cota aproximada de cuatro metros. El lago presentará además dos juegos de agua y un aporte de agua en las partes superiores para inducir una cascada laminar en los diferentes saltos.